Evangelio del Día, junto al Padre Freddy Arturo Valencia Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nunca mandó algo que Él mismo no cumpliera primero. Él fue y es nuestro ejemplo, practicando lo que pide al cristiano de siempre. Por eso es modelo a seguir. Cristo fue el primero en hacer la opción radical por el reino de Dios. Él se nos adelantó en la entrega de la vida para ganarla. Si Jesús nos pide autenticidad sin claudicaciones ante la incomprensión, la soledad, la animadversión, la persecución y la muerte. Él fue delante con su sí fiel a Dios Padre, al bien, a la justicia y a la fraternidad humana. Por eso Jesús es el modelo a seguir para todo discípulo, hombre o mujer, y en toda edad de la vida. Nadie, maestro o fundador de religión alguna, planteó con tal radicalidad su propio seguimiento mediante la autonegación como condición de vida. Por eso la cruz salvadora es el elemento exclusivo del cristianismo, del estilo y doctrina de Jesús. La pasión de Cristo y su seguimiento son siempre de plena actualidad en el dolor de la humanidad sufriente y en los seres excomulgados de la vida y víctimas de odio, la explotación y la violencia, la enfermedad y la muerte. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo sin condiciones, sin claudicar ante las dificultades y la incomprensión? Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM